... Lo anunciamos en el inicio del programa, ya estábamos en contacto, gentilmente nos atendió, Sofía Abrambila, gerente de UDAIS-ANSES-Goya. Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Eduardo te saluda. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, contentos con la noticia, pero queremos que la hagas oficial, si se puede, ya con lo que tiene que ver con una oficina estable de ANSES en esquina. Sí, sí, exactamente, yo esa fue la primera observación que hice cuando crecé en mi gestión en ANSES hace más de un año, la necesidad de que Esquina pueda contar con una oficina permanente del organismo, porque bueno, la densidad poblacional de todo el departamento de Esquina justificaba, diríamos, el pedido, así lo hice y lo elevé a la central, y estuvo en consideración, me decían que había posibilidades, pero bueno, en este hecho penoso de la caída del puente, hizo que el martes en una reunión en Buenos Aires con los directores de ANSES me confirmaran que iba a haber, digamos, un agente disponible exclusivamente para Esquina todos los días, en un horario de seis durante la mañana, en coordinación y articulación por el municipio. Así que hoy hablé con el Intendente Bianchi, le planteé la situación, él muy predispuesto, por supuesto, como siempre, a colaborar y entonces ANSES ponen el recurso humano y el municipio de Esquina pone la estructura edilicia. Así que vamos... Sí. ¿Esto va a estar permanente o solo mientras dure la contingencia del corte, de la gente que no puede viajar, de libertad? No, no, la idea es que sea permanente y que con el tiempo se puede ir complementando, ¿sí? Vamos a empezar con una gente que va a vivir en Esquina, que es de Esquina, que va a cumplir el horario probablemente de 7 a 1, para coordinar con la municipalidad, que va a tener asistencia de un agente de la municipalidad también, que va a tener instalado el sistema de ANSES. Después charlaremos sobre los trámites que van a tener que iniciarse en Goya, que serán los menos, pero que no va a iniciar una jubilación, y por ahí hay ciertas cuestiones de iniciación que no va a poder hacer. Pero la mayoría de los trámites por los que se recurren y los que se hacen en los operativos se van a poder hacer. Bueno, una noticia muy importante, entonces, Sofía, con esto, ya va a estar, ¿a partir de cuándo estaría confirmándose de que ya comience? Bueno, vamos a tratar de agilizar los tiempos, fundamentalmente va a depender de cuánto demoremos en instalar el sistema y que salga la contratación efectiva de la gente. Yo eso ya, estamos en campaña, así que espero en un mes tener eso ya listo. De todos modos, también tengo la autorización para mandarle un agente de ANSES las veces que sea necesario a esquina. O sea, vamos ahora a ir lunes y martes, vamos a atender casi 500 personas en esos dos días en el edificio municipal, y si vemos que hay más necesidad de presencia, volveremos la semana siguiente. Correcto. Sí, o sea, porque vamos a tratar de cubrir esa demanda de esquina sabiendo que ellos no pueden venir a Goya. Sofía, con respecto a esta reunión, seguramente se charló de la problemática de la zona, cómo se nos ve desde allá con esta tremenda problemática del corte. Bueno, vos sos de Goya y sabés lo que implica que hoy estemos incomunicados. Sí, sí, hablé ayer con la licenciada Ingrid Jeper, me comentó que el trabajo del terraplén ya está en marcha, aproximadamente cuatro meses para colocar los dos baileys. Hablé con Gustavo Valdés, que me explicó el ripio que están haciendo en el camino alternativo y están trabajando a full con eso. También me comentaron que Prefectura ya había arreglado el tema de las embarcaciones, o sea, ya había aprobado las embarcaciones que mandaba Provincia y que había puesto el que pone el municipio. Bueno, yo creo que, y con esta respuesta ANSES, yo creo que los distintos organismos, tanto nacionales como provinciales, estamos tratando de paliar este problema gigante que no lo desconocemos para nada, que nos preocupa, nos estamos ocupando. Por supuesto que la gente, la ansiedad y la urgencia lleva a que, bueno, necesitamos siempre las respuestas para ayer, ¿no? Pero estamos trabajando en esto, o sea, yo creo que una semana más vamos a estar mucho más organizados, ya con los caminos alternativos listos, y bueno, cruzando con las embarcaciones todo lo que se pueda. Exacto. Sofía, te agradezco mucho, es una muy buena noticia para la gente de esquina, que dependía mucho de los viajes, de los turnos, nos viven preguntando por mensajes cómo hacer cuando tenían los turnos ahora, si se les podían postergar o no, pero bueno, cortito, cortito, ¿cómo está la campaña? Bien, muy bien, ahora estoy en Santa Lucía, en la charla que va del ingeniero Javier Sila, coordinador del Plan Belgrano, y bueno, recorriendo la zona, mañana Don Martín, el 9 de julio, Chavarría, Cruz de los Milagros, lunes próximo empezamos tres recorridas por la provincia, así que sí, a pleno. Muy bien, el lunes va a estar la gente de Vialidad Nacional acá también, el ingeniero Iguacel, así que bueno, seguramente va a estar dando una vuelta también por acá, seguramente, así que gracias por este contacto, por esta muy buena noticia, y bueno, seguramente nos vamos a cruzar ya en alguna entrevista previo a los días de elecciones. Seguramente, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, pasó Sofía Bramila entonces con esta importante noticia, esquina va a tener una oficina permanente de ANSES, una gestión que había iniciado en Buenos Aires, con los gerentes, con el gerente zonal, con el gerente regional y demás, así que bueno, lo dimos ya a modo de adelanto entonces y anticipo, seguramente mañana se va a estar anunciando en todos los medios ya, en todos lados, pero tuvimos la suerte de que tenga un espacio y nos atiendan, porque en esta época de campaña seguramente las agendas son bastante, bastante complicadas para... Estuvimos...